El juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha citado a declarar para el 15 de marzo a Antonio Tejado, el sobrino de la cantante María del Monte, actualmente en prisión provisional por ser el presunto autor intelectual en agosto de 2023 del asalto y robo con violencia cometido en el chalé del artista y su esposa, la periodista Inmaculada Casal. A la hora de dictar el ingreso en prisión de Tejado, junto a otros cinco de los ocho detenidos por estos hechos, el juez instructor destacó la violencia extrema a la que fueron sometidas la cantante, su esposa y las otras tres personas víctimas del asalto. El auto señala que una vez en la vivienda, los investigados maniataron y tuvieron retenidos a sus moradores, golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte de la misma, de la que los asaltantes se apoderaron de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres. Expone además que Antonio Tejado comunicó al resto de los asaltantes que tenían equipamiento policial falso el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte.